... ...para mí el compaginar el atletismo, el fútbol y mi vida cotidiana... ...me lleva una responsabilidad muy grande... ...porque al final creo que lo hago sin presión... ...todo lo hago porque me gusta y lucho por ello". La responsabilidad se convierte en una herramienta fundamental... ...en el día a día de Salma Parayuelo. Solo tiene 15 años pero exhibe potencial... ...tanto en el atletismo como en el fútbol... ...dos deportes a los que encuentra valores especiales. Bueno, el fútbol porque se hace mucho grupo... ...o sea, las amigas que te llevas es increíble... ...lo que pasas con ellas, al final pasas momentos muy bonitos... ...haces muchísimo grupo, respeto, deportividad... ...bueno, millones de valores la verdad que hay. ...una jugadora muy especial por toda la trayectoria que lleva... ...a nivel de base, a nivel de multideporte... ...y bueno, todo lo que nos va a aportar va a ser positivo, seguro. El atletismo, responsabilidad, humildad... ...mucho sacrificio... ...en parte compañerismo... ...porque es verdad que es un deporte individual... ...pero es un deporte muy duro y que... ...al final entre las atletas nos ponemos en la piel de cada uno. Es un talento que nosotros llamamos un talento especial... ...que supera lo que es un talento... ...ya que haya talentos es muy difícil... ...pero encontrar un talento especial es casi imposible encontrarlo... ...y ya lo es. Como casi inexplicable resulta definir... ...un momento deportivo inolvidable para Salma. Increíble, o sea... ...felicidad máxima, es algo que nunca te espera ser campeona del mundo... ...pero al final todo lo que hemos pasado... ...todo lo que hemos vivido allí, todos juntos ha sido increíble. Logro histórico al que añadía poco después... ...su debut con el primer equipo. ¡Disparas al Mago! ¡Gol! ¡De Faragoza, club de fútbol! Pues la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño... ...la verdad porque me recibieron muy bien... ...y meter el gol al equipo pues para mí fue muy especial. A parte de los éxitos deportivos es que es una niña que... ...nunca nos ha dado ningún problema en casa... ...los estudios han ido siempre súper bien... ...siempre buenas notas... ...aparte de los éxitos deportivos que eso es un poco secundario... ...orgulloso de que sean buenas personas. Es un encanto, es casi... ...yo digo siempre lo mismo... ...la hija que todo el mundo quisiera tener porque es... ...adorable... ...increíble... ...como atleta, desde luego... ...siempre hace lo que tú le dices... ...es también la atleta ideal. Estar siempre al alto nivel que exige la competición no es sencillo... ...y más cuando alguien tan especial como una madre... ...vive a muchos kilómetros de ti. Sí, es duro, es muy duro... ...al final se le echa mucho de menos aquí y... ...pero bueno... ...al final te acabas un poco acostumbrando... ...dentro de lo que cabe... ...y con muchas ganas de verla... ...es verdad que es duro pero bueno... ...nuestro padre más o menos... ...hace tanto de madre como de padre. Hace de todo en casa, de andando en casa... ...nos da la comida y... ...por mi parte pues al final también es mi chofer... ...porque me lleva a todos los lados que puede... ...y para mí es una parte fundamental para mí". Palabras que emocionan y que hacen grande a los valores... ...que el deporte femenino sigue transmitiendo... ...cada vez con mayor fuerza. Creo que aún queda mucho pero es verdad que sí que ha avanzado... ...mucho respecto a otros años anteriores... ...y bueno que creo que hay que seguir así... ...hay que seguir apoyándolo... ...y espero que estas cosas que hemos realizado... ...que hemos hecho historia en el fútbol femenino pues... ...invite a más gente a practicar el deporte y a que siga... ...siga sumando. Si yo fuera publicista desde luego yo la querría tener... ...como imagen de mi casa deportiva ¿por qué? Porque pocas hay que destaquen a nivel mundial en el atletismo y en fútbol... ...los deportes que venden tanto. Cualidades físicas y humanas que convierten a Salma... ...en una deportista única y llamada a marcar una época. ...como. ... ... ... ... ... ... ... ... ...